Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas dudas de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte